Estás escuchando Losa Café Casal, Losa Café Casal Yo me sé tu pedido de siempre, un café pero porfa muy corto de leche Y me sé de memoria el cumple de tu perro, de tu mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón, que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a él, que yo era tu fan y que tú eras mi estrella Y yo te tenía en un pedestal, pero a ti siempre te doy igual Porque tú eras mi estrella, yo solo tu fan, porque tú eras mi todo, yo solo no más Porque tú ibas corriendo, yo me quedé atrás, porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella, yo solo tu fan, porque tú eras mi todo, yo solo no más Porque tú ibas corriendo, yo me quedé atrás, porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y esto es Corre Norte Y ve y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionado Que nunca te guste, que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocado Que yo solo era uno más Ey, y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos, que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era tu fan Porque tú eras mi estrella, porque tú eras mi todo, yo solo no más Porque tú ibas corriendo, yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú ibas corriendo, yo solo no más Y yo solo tu fan